A continuación hablaremos de los posibles fichajes por parte del Barcelona de Erling Haaland y de Lautaro Martínez, veremos que crack del Barcelona quiere el Real Madrid y el arrepentimiento que hay en Can Barça tras rechazar a un jugador del Ajax. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar del interés de Real Madrid en Ronald Araujo. Una de las prioridades del Barça para esta temporada es, además de conseguir títulos, concretar la renovación de varios jugadores que han sido importantes para Xavi Hernández. Ronald Araujo se ha convertido en un baluarte dentro de la saga culé, ganándose la confianza del entrenador y adueñándose de un puesto dentro del once inicial. Sin embargo, tanto él como su entorno no han logrado acercar posturas en un nuevo acuerdo con la institución que finaliza en 2023. Esto ha levantado el interés de varios clubes de Europa, quienes ven en el Uruguay un defensor de clase mundial. Pese a que las mayores amenazas vienen desde la Premier League, una nueva información ha desvelado el plan perfectamente definido que tendría el Real Madrid para hacerse con los servicios del charrúa. Según apunta OK Diario, el conjunto de Florentino Pérez únicamente intentará fichar al defensor si se convierte en agente libre y no logra firmar su renovación con los blaugrana. Con esto, los merengues respetarían el acuerdo de no agresión que mantienen con los culés, que se basa en no entrometerse en las renovaciones de sus jugadores. En todo caso, desde el seno de la institución barcelonista confían en que Araujo seguirá vistiendo la elástica azulgrana por muchos años. Las negociaciones se han retrasado debido al fuerte calendario que tienen con Europa League entre semana y los partidos de Liga. De momento, Joan Laporte y compañía están esperando una semana limpia para poder sentarse a conversar sin afectar la concentración del Oriental. Si bien Araujo ha sido uno de los futbolistas más sobresalientes, la irrupción de Gabi y Nico en el mediocampo también es un tema a destacar. Con 17 y 20 años respectivamente, ambos también quieren prolongar su vínculo con el club. Nico ya ha obtenido su ficha del primer equipo, mientras que Gabi aún está a la espera. No obstante, el andaluz sería la prioridad entre ambos, ya que tiene una cláusula de apenas 50 millones de euros. En principio, el objetivo sería aumentarla hasta los mil millones, al igual que Pedri y Ansufati. Los próximos meses serán clave, pero todo apunta a que todas las renovaciones se llevarán a cabo satisfactoriamente. Vamos a hablar ahora de Erling Haaland con una buena y otra mala noticia, que es en este caso la irrupción del Manchester City como opción de futuro para el noruego. Seguimos hablando de Erling Haaland y vamos a hablar de unas declaraciones sorprendentes que llegan desde dentro del Borussia Dortmund. Erling Haaland será el delantero más cotizado del próximo mercado de fichajes. Con 21 años, sus actuaciones lo han ubicado como un talento generacional y su proyección lo puede llevar a ser uno de los mejores nueve de la historia. Es por ello que hay varios equipos en la carrera por él, siendo el FC Barcelona, Real Madrid y Manchester City los prospectos para ficharle. Sin embargo, una nueva información del programa Ser Deportivos ha colocado como favoritos al City para hacerse con los servicios del noruego. Si el Borussia Dortmund queda fuera de la Europa League este jueves, todo indica que este mismo viernes habrá una reunión entre el atacante y su agente, Mino Rayola, que será clave para determinar su futuro. No obstante, la fuente citada ha revelado que, pese al interés del Barça y que el Real Madrid le ha pedido al ariete que espere hasta 2023 en Alemania, desde el seno merengue creen que se comprometerá con los citizens. Las esperanzas de ambos conjuntos de la liga irían en picada tras la irrupción de los ingleses. De momento, su entorno no se ha pronunciado y esta posible reunión podría definir quién será el verdadero vencedor en la puja. El Real Madrid hará todos sus esfuerzos para poder incorporar a Kylian Mbappé al final de la temporada, mientras que el Barcelona no tirará la toalla, aunque empezará a evaluar otras opciones para la próxima ventana de traspasos. El desenlace de la Europa League será crucial en la decisión del killer. Tanto el Dortmund como el Barça disputarán la vuelta sin haber conseguido los resultados esperados en la ida como locales, por lo que deberán tener un partido perfecto a domicilio. Los de Xavi Hernández tendrán que conseguir su clasificación si desean persuadir al nórdico y así dejarle claro que el proyecto deportivo de la institución va viento en popa. Por su parte, el Madrid dejó una imagen para el olvido de Champions dentro del Parque de los Príncipes, mientras que los de Pep Guardiola apisonaron al Sporting Live World como visitantes. El panorama está abierto y los Sky Blues son los que tienen la delantera económica y deportivamente. Solo Erling tendrá la última palabra. Vamos a hablar ahora de otro delantero que interesa al Barcelona, en este caso Lautaro Martínez, que no está interesado por el momento en salir del Inter de Milán. Mbappé y Erling Haaland llevan meses protagonizando una historia a la que todavía le quedan muchos capítulos. Los dos futbolistas están a día de hoy más fuera que dentro de sus respectivos equipos, Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund. El caso del noruego es más complejo porque tiene contrato y una cláusula de rescisión, pero por 75 millones de euros entienden las grandes entidades del continente europeo que es un buen precio para lo que puede llegar a aportar el noruego, al que ya le han dicho que tiene que decidirse. Hans-Joachin Waxé, CEO del Borussia, aseguró que Haaland decidirá su futuro en un mes o seis semanas, lo que ha provocado, además de los rumores del Barcelona y Real Madrid, que el exjugador, comentarista y portavoz de la familia, Jan Ajert-Hortov, haya mandado un mensaje a través de Twitter. Jan Ajert-Hortov ha pedido calma con los rumores sobre posibles acuerdos con el delantero y que no se le trate como un futbolista que se le puede colocar en cualquier sitio. Por favor, detengan estas historias de Acuerdo 2023. Erling Haaland no es un coche de segunda mano que se puede aparcar en cualquier sitio hasta que se necesite, escribió en un tuit. El exjugador añadió que Haaland es como un Bugatti que usa ya y que, por lo tanto, ha de ser tratado como tal. Y ya para acabar, vamos a hablar del arrepentimiento del Barcelona tras descartar a Anthony del Ajax de Ámsterdam. El futuro de Lautaro Martínez en el Inter de Milán está en el aire. El club italiano sopesa vender al delantero argentino para reconstruir el equipo E. Incluso, se rumora con un regreso de la CACU, algo que sería absoluta prioridad para los italianos que necesitan una buena fuente de ingresos. Pese a todo, el agente de Lautaro, Alejandro Camaño, ha enfriado su salida hacia el Barça o Manchester City. El jugador está feliz en el Inter y no se plantea salir. Lautaro no está preocupado por su situación actual, indicó el agente ante la rumorología despertada en los últimos días. Lautaro está completando una temporada regular en un Inter que desearía ingresar con alguna venta potente este verano para poder ir al mercado de fichajes con más tranquilidad. El delantero acabó renovando hace unos meses, hasta el 2026, y no tiene ninguna cláusula de salida como en el anterior contrato que estipulaba un precio de 111 millones de euros. Lautaro, por el momento, desearía seguir en el club italiano salvo que le llegara una propuesta irrechazable, mientras que el Inter sí que le pondría en el mercado a un precio sensiblemente inferior. El Barça negoció su fichaje hace más de un año, pero el Inter se negó a venderle a pesar de que había llegado a un preacuerdo con el delantero. Lautaro quería vestir de blaugrana y seguramente ahora también daría el ok, pero su fichaje ya no es prioridad para la actual secretaría técnica. El Barça va a por Haaland y preferiría la juventud de Isaac y su precio más económico. Otra cosa es lo que puede hacer el City si se queda sin Haaland. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!